Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que Laura Fai y Lorena Vásquez, las cuales se hacen llamar las mamarazes en su podcast en un medio español que se llama El Periódico, han revelado según ellas una exclusiva donde cuentan la verdad de la supuesta relación de la cantante barranquillera Shakira con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton. El artículo inicia de la siguiente manera, según informaciones contrastadas y procedentes de fuentes oficiales, el piloto británico de la Fórmula 1 quiere dejar claro que no mantiene ninguna relación sentimental con la artista colombiana. El origen de la fair entre ambos se remota al Gran Premio de Miami en el que el equipo publicitario del heptacampeón del mundo invitó a la cantante de Barranquilla. Hamilton no tuvo nada que ver, han aclarado las dos mujeres, al parecer este primer encuentro funcionó, lo que llevó a Shakira a cambiar sus planes para el fin de semana de la carrera en Montemelo y acudir así al circuito de Cataluña, esta vez solicitando ella misma el acceso a la zona VIP. Esto quiere decir según las dos mujeres que Shakira se le metió por los ojos a Lewis Hamilton, que nunca fue invitada por el mismo piloto y continúan en su artículo, que tras una cena en el restaurante Parco de Barcelona y una noche de discoteca, filtraciones que ella habría recibido con los brazos abiertos, la intérprete de éxitos como el Waka Waka, no se dio por vencida e hizo todo lo posible para volver a coincidir una tercera vez con el corredor de Mercedes. Ellas comentan que les explican de muy buena fuente que es ella quien vuelve a estar interesada en ir, han explicado en referencia a Silvestron donde Hamilton se plantó y pidió que su amiga no bajase al Motorhound para poder mantenerse concentrado en el Gran Premio. Según Lorena Vásquez y Laura Fa, el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos, refiriéndose a la cantante barranquillera Shakira, que han revelado en exclusiva a las dos mujeres. De esta manera, si las imágenes de Hamilton a bordo de un yate en Ibiza acompañado de la modelo mexicana Eiza González y la tenista noruega Jenny Stray, no bastaban para dar por concluidos los rumores de una relación entre el piloto y la cantante colombiana. Estas nuevas informaciones terminan por despejar cualquier duda al respecto. Y ahora se centrará Shaq en la superestrella de la NBA, Jimmy Butler, finalizan su podcast de pacotilla. Según estas dos mujeres de Cataluña quieren dar a entender que la que se le quiere meter por los ojos a Lewis Hamilton es la misma Shakira, pero recordemos que él mismo la invitó a navegar en yate por las playas de Miami, luego la invitó a una cena donde asistieron varios amigos. Realmente nos podemos dar cuenta que las mamarazzis no se cansan de inventarle rollos a Shakira y hacen todo lo posible por echarle el agua sucia a la arranquillera con tal de limpiarle el nombre a Gerard Tiqué, el ex de Shakira. Según Lorena y Laura Fah, Shakira se le está regalando a Lewis Hamilton y como el piloto no le prestó atención, puso los ojos en la estrella de la NBA, Jimmy Butler. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.